Una mujer fue ingresada en el Hospital General tras ser agredida en varias ocasiones con un cuchillo por su pareja sentimental. Parte del informe policíaco señala en que el pasado viernes la fémina agredida se encontraba ingiriendo bebidas embregantes en un domicilio de la Colonia Territorio Federal en compañía de su marido. Cuando al paso de las copas, el masculino se encontraba en completo estado de veredad, recordando viejas infidelidades, cosa que lo enloqueció hasta llegar al grado de tomar un cuchillo y guiado por la ira agredir en varias ocasiones a su pareja sentimental. Posterior de esto, el agresor se retiró del domicilio. Segundos después, los demás invitados le dieron parte a los paramédicos de la OREM debido a que la mujer había perdido mucha sangre. Al llegar al lugar le taparon con unas gasas las múltiples heridas que había presentado la mujer. La más grave, una de ellas a la altura del cuello del costado derecho. Posterior de ser atendida por los paramédicos, le dieron respiración artificial y la subieron a una camilla, trasladándola al Hospital General donde quedó ingresada en el área de urgencias para su pronta atención médica.